¿Qué tal mi gente? 2017 Latin Grammys, estamos en el MGM Grand con Mario Cáceres. Contentísimo, felices de estar aquí, formar parte de toda esta locura que está pasando con la música latina en el mundo. Es una gran bendición estar aquí con la familia de Pangía. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos unos minutos. Sabemos que estás nominado este año a los Grammys. Una locura, sí. Canción del Año con Maluma, Felices los Cuatros. Una locura total. El año pasado estuve, yo tengo dos años apenas aquí en Miami. El año pasado estuve en los Grammys, pero como público en las gradas para allá para atrás, tratando de explicarle a la gente que la canción que estaban pasando ahí la había escrito yo y nadie me creía. Era Vacaciones de Wisin, que la estrenó en los Grammys. Y hoy, gracias a Dios, estamos nominados a Canción del Año. Yo me acuerdo, nosotros estuvimos aquí, presenciamos ese espectáculo. Claro, me acuerdo claramente. Yo sé que escribiste esa canción. La trabajaste también con Motif, ¿no? Ajá. Estuvimos Motif y Antonio Barullo en esta canción. Antonio Barullo, correcto. Sí, sí. Cuéntame de Felices los Cuatro. ¿Cómo salió la inspiración para esa canción? Dime, ¿te sucedió? Bueno, yo resuelvo rapidito. Somos mi esposa, mi hija, mi hijo y yo. Se acaba y resuelvo. Felices los Cuatro. Rapidito. No, pero es una historia que yo creo que nadie está exento de ella. Por lo menos en nuestra tierra. Uno dice, novio de lejos, Felices los Cuatro. Entonces, a raíz de eso, esta canción la escribí conservando primera. Un paisano, mi hermano, venezolano. Y él me invitó a trabajar con Maluma en el estudio. Hicimos alrededor de tres, cuatro canciones. Y ya veníamos componiendo otras cosas. Y estaba la idea de hacer algo referente a Felices los Cuatro. Pero tomamos un break, salimos del estudio, como a la cerita así en la calle. Y yo llevaba la guitarra y salió un pedacito que dice... Ya te digo. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los Cuatro. Yo agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los Cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Dale. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Por ahí fue. Y salió así espontáneamente la melodía con la frase de Felices los Cuatro. Servando volteó y me dijo, ¿qué es eso? Bueno, esa era la idea que tenía de Felices los Cuatro. Ahora tiene música. Y en menos de una hora salió la canción. Se la compartimos a Maluma. Y le fascinó. En dos semanas ya estaban grabando el video. Aparte de esa canción Felices los Cuatro, tienes otro éxito que es, en verdad, es uno de mis favoritos también, que es con Becky G. ¿Te la sabés? Un pedacito. Un pedacito. ¿Pero no, doctor? ¿Te vas a poner a cantar? Claro. De una. Dice. A mí me gustan mayores. Dale. Lo que tú quieres que lo cante yo, el macho. Dale, que te toca. Aquí tenemos una PR que lo puede cantar. Sin miedo, compadre. A mí me gustan mayores. No, mira, excelente canción. También quiero saber de dónde salió esta inspiración. Bueno, resulta que esta canción la escribimos entre tres personas. Patrick, Ingunza, de Perú, Servando y yo. Y estábamos reunidos con el manager de Becky y salió la idea de hacer algo que hablara de esta temática controversial, pero que sucede, es real. Y le escribimos a Becky, Becky, ¿qué te parece eso? ¿Será que te atreves? Y dijo, mi novio es mayor que yo, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en verdad ha sido también una locura. ¿De dónde sale todo lo de Bad Bunny? La parte de Bad Bunny es de él y es genial, por cierto. Es espectacular. Creo que le dio un plus a la canción. Aparte de él, como artista, es increíble. Tiene un sello y mucho carácter, mucha fuerza. Y nada, se juntaron, no sé, los planetas y ha pasado algo maravilloso con esta canción. Sí, en el principio había mucha gente que me decía, sí, pero Bad Bunny no es necesariamente mayor ni nada, pero si escuchas la letra no se trata de eso. Él está hablando... No, él dice todo lo contrario. Él le dice, bueno, si te gusta un viejo, yo no soy un viejo, pero tengo la cuenta como uno y hago cosas que él no puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto le dio como un toque, una chispa a la canción extra que le benefició muchísimo. Claro que sí. ¿Cómo puedes categorizar estos últimos dos años de tu vida? Nada, es un sueño tal cual real. ¿Tú te lo imaginabas? Lo soñé toda mi vida, por supuesto. Yo creo que nadie puede lograr nada si no lo idealiza, si no lo imagina, si no trabaja por ello. Por supuesto superó todas mis expectativas de golpe. O sea, hay un montón de cosas que no me va a dar tiempo contarles, pero en verdad es casi una película, de verdad. Es una locura. Agradecido con Dios, con la vida, con toda la gente que recibe mi música de buena manera y espero poder seguirles cantando más adelante las cosas que tengo por decir como artista. ¿Cómo vas a celebrar? ¿Vas a gastar todo el dinero aquí en Las Vegas? No, no, no. No podemos hacer esas gracias. Pero sí podemos invitar a varios amigos y nada, y darle gracias a Dios y a la vida por las cosas bonitas que pasan y celebrarlas. Yo creo que es importante celebrar las cosas buenas. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, invítanos a nosotros también porque queremos celebrar contigo. Por supuesto ya están, a todos, a todos están totalmente invitados. Ganemos o no ganemos, ya estar ahí es una bendición, es un gran regalo y para toda mi gente en Venezuela también esto es de ustedes. Para todos los latinos que estamos viviendo un momento importantísimo en la música y en todas las áreas, así que para arriba. Así es, muy bien dicho. Representante de Venezuela, representante latino, representante del mundo porque la canción ya es mundial, esa canción de Felice de los Cuatro. Muchas gracias. Gracias. Mario Cáceres, 2017 Latin Grammys. Yeah. Gracias. ¡Gracias!